El título del taller es ¿Cómo sobrevivir sin luz de la autoridad de energía eléctrica? No dice cómo continuar mi vida normal, ¿verdad? Sin luz de la autoridad de energía eléctrica. O sea que implica sacrificio. Aquí, olvídense de aire acondicionado, de calentador de agua, del horno microondas, que quizás es su instrumento favorito en los hospedajes, posiblemente del blower, ahorita el profesor va a hablar de eso, de una bomba, si tienen una cisterna y si tienen agua o si no tienen agua. La bomba hay muchas cosas que obviamente no se pueden considerar aquí por el consumo de energía. Y como estábamos diciendo, pues lo estamos tratando de minimizar lo más posible para enfocarnos en las necesidades básicas. La presentación es relativamente corta. Estamos hablando de como 30 transparencias, ¿verdad? Algo así. El propósito es, a lo mejor aquí durante esta presentación usted tiene una duda en específico, algo que quería ver y no lo vio, pues al final queremos dar suficiente tiempo para que usted pueda hablar con cualquiera de estos profesores, haga pregunta y le haga, aproveche y le haga pregunta de cualquier cosa. No solamente de lo que discutimos aquí, si quiere saber algo del sistema de energía de Puerto Rico, por qué colapsó o cuánto se va a tardar, si en verdad en 30 y si vamos a tener 95% en diciembre. Todo eso se lo puede preguntar. El sacrificio también requiere cierta inversión. Esto no es gratis, aquí nada de esto es gratis. O sea que hay cierta inversión que hay que hacer. A lo mejor inicialmente usted no va a poder hacer esa inversión, pero se tiene que preparar para lo que viene. Por aquí está la profesora Sandra Cruz, por si le quiere hacer una pregunta también del cambio climático y si vamos a tener más o menos huracanes como el que tuvimos hace un mes o hace 40 días, pues le puede hacer esa pregunta también. El sistema de energía eléctrica de Puerto Rico no es el más fuerte que existe, es bastante débil. No sabemos si después de esto va a estar más débil o va a estar fortalecido. Esa es otra pregunta que le pueden hacer aquí a los compañeros. Así que si esto no lo puede implementar ahora, lo puede hacer en el futuro, se puede preparar. Así que sin mucho más que decir, pues lo tengo entonces con Efraín, que es para comenzar la presentación. Gracias. Estas lamparitas son LED, usan batería triple A, duran una barbaridad de horas, y que iluminan suficiente, ¿verdad? Lo que decía el doctor Colón, aquí no estamos hablando que usted va a tener un parque de pelotas en su casa. Usted necesita una iluminación básica. Y ese es el foco de este seminario. Cómo usted logra tener unos servicios básicos que dependen de la electricidad. El ser humano vivió sin electricidad miles de años. Todavía hay partes en el mundo que hay seres humanos, de hecho el 25% de la humanidad vive todavía sin servicios eléctricos continuos. Algunos nunca tienen servicios eléctricos. Así que es la sociedad en que nosotros vivimos, donde ha básicamente llevado la electricidad a que sea un componente esencial para cosas que son esenciales, como el agua potable. Y en el día de hoy queremos compartir con usted algunas cosas que usted puede hacer dentro de la circunstancia que se vive, quizás no aquí, en el recinto, pero en Mayagüez todavía hay mucha gente sin luz. Muchos de ustedes viven en otros pueblos que no tienen servicio eléctrico tampoco todavía, así que qué cosas se pueden hacer. Así que, cómo sobrevivir sin luz de la autoridad de energía eléctrica o sin el utility, ¿verdad? Y aquí lo que estamos hablando es retar el modelo centralizado, donde por décadas nos han espetado una dependencia de combustibles fósiles que aquí no hay nada, que contaminan y que cuando nos azota una tormenta, y Dios no lo quiera, un terremoto, posiblemente no vamos a tener acceso a la energía eléctrica que generan esas plantas grandes. Así que tenemos que buscar otra cosa, otra forma de sobrevivir sin ese servicio de energía eléctrica centralizado. Bien importante, el doctor Colón ya lo mencionó, el seminario se diseñó pensando en estudiantes, claro que las cosas que se van a decir aquí, los empleados que estén con nosotros, obviamente la pueden también llevar a sus hogares, pero lo hicimos pensando en los estudiantes, bien importante, el foco de este seminario es en el uso correcto de la energía eléctrica, especialmente en estos tiempos luego del huracán que estamos viviendo. Bien importante que usted entienda que existen riesgos, cada vez que usted trabaja con energía eléctrica, existen riesgos, ¿verdad? Toda instalación eléctrica que usted vaya a hacer en su casa, tiene que seguir unos códigos y tiene que ser hecho por profesionales certificados. Ahora bien, vamos a hablar de algunas instancias en donde usted no está conectando su casa de ninguna manera a una fuente de energía, usted tiene totalmente una fuente independiente de energía para satisfacer un abanico o una carga, y ahí esas son unas circunstancias diferentes. Pero si usted se pone a jugar con su casa, usted o alguien, su vecino, el que sea, una vez usted toca esa casa, esa casa tiene que seguir, si es una instalación eléctrica, unas certificaciones importantísimas, incluyendo que la instalación se haga por un perito electricista, que el diseño lo haga un ingeniero licenciado, así que eso es ley en Puerto Rico, ¿está bien? El no seguir esas prácticas pone en riesgo no solamente la vida de las personas en esa casa, sino la vida de las personas de las casas que estén cercanas, y la vida de la gente que en algún momento va a tratar de llevarles luz a esa casa. ¿Bien? Así que es extremadamente importante que usted se lleve ese mensaje bien claro. ¿Por qué no tenemos luz? ¿Por qué no tenemos luz? No tenemos luz, si podemos apagar esta billita. No tenemos luz porque nuestro sistema es un sistema centralizado, donde esas bolitas que ustedes ven ahí, color magenta, son las plantas centrales grandes de electricidad en Puerto Rico, y todas las líneas que sacan esa energía hacia los lugares de uso, de alguna forma se vieron afectadas. De las pocas líneas que no se afectaron son unas líneas que hay soterradas, o sea, por debajo de la tierra, desde la central en Mayagüez hasta el centro del pueblo, y unas líneas soterradas también que llegan aquí al recinto, ¿bien? Y una línea soterrada que hay de central San Juan hacia el área de la Milla de Oro. A excepción de esas líneas grandes soterradas, todas las líneas de transmisión en Puerto Rico sufrieron algún daño, incluyendo, aquí se escocotó la animación que tenía, ahí está. El sistema de transmisión en la mitad este de Puerto Rico quedó totalmente en el físico. Y no estamos hablando de las líneas, estamos hablando de las torres. Allí no quedó nada. No hay dónde poner las líneas. Así que esas líneas que van de sur a norte, estas que están aquí, va a tomar, y esta que está acá, y falta una aquí animada, va a tomar tiempo restablecerla. La autoridad alega que esta línea, hasta Aguacuena, está bastante adelantada, no dicen cuán adelantada está, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, obviamente, si usted conoce su geografía, de cruzar la cordillera central, ¿verdad? Así que las instalaciones ahí de torres, acuérdense que no estamos hablando de poner la línea otra vez, es poner la torre allí otra vez, posiblemente ensamblarla en otro sitio, llevarla en helicóptero, llevarla allí. Yo espero que no sea cierto lo que escuché, que están poniendo torres sin la zapata apropiada, porque ahí no estamos haciendo nada, no estaría pegado con chicle, ¿verdad? Así que eso hay que restablecerlo para lograr entonces un flujo hacia el área norte, que el área norte cercana a San Juan es el centro de más demanda eléctrica en Puerto Rico. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Pues quedó entonces, inicialmente esta línea no estaba tampoco, así que esta central Aguirre, que es esta que está aquí, no estaba pudiendo dar power hacia acá, solamente cerca aquí, que después quedaba Costa Sur, Costa Sur eventualmente se conectó con Mayagüez, y ahí fue que entonces más gente tuvo energía en el oeste, de Mayagüez se siguió la conexión hasta Cambalache, en Arecibo, y esta línea de Cambalache hasta San Juan es la que ha dado toda la candela que ha dado estas últimas semanas que ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Así que esto es lo que inicialmente se va a poder llevar alguna electricidad al área norte, y de camino entonces va dejando algún servicio mientras se va llegando hasta San Juan. Acuérdense que entonces el porciento que esté ahora mismo, que creo que esté en treinta y tanto por ciento, eso es de generación. ¿Qué significa eso? No es que el 33% de los usuarios estén en Galú, es que la energía que se estaba supliendo antes de María, de esa que se estaba supliendo, ahora mismo está en treinta y tanto por ciento. No significa que todo eso, que el 33% de los clientes, porque si yo le doy energía al centro médico, a Plaza de las Américas, al Mayagüez Mall, a los hospitales, a los centros grandes de carga, son unos poquitos cientos de clientes, y puedo estar en 20%. ¿Me sigue? Así que ese 95% que se habla para diciembre, yo lo veo extremadamente difícil, si se habla de usuarios. ¿Bien? Si se habla de generación, o sea que para diciembre, el 95% de la generación que había antes de María va a estar, todavía yo lo veo un poquito difícil. ¿Por qué? Cuando ocurren los huracanes que impactaron Houston y el sur de la Florida, miles, miles de empleados de otros utilities bajaron esos lugares a ayudarlas a restablecer el servicio. Aquí, ahí estamos en los bajitos miles, mil, dos mil, trescientas brigadas, eso es nada. ¿Bien? Además que aquí había una escasez de inventario de piezas que la gente tuvo que hacer scavenging, ¿verdad? Buscar, hacer de cinco piezas diferentes una, porque lo que estaba allí no servía en el inventario. Así que no habían camiones apropiados, nos faltaban helicópteros, o sea que va a estar bien complicado, bien cuesta arriba, el tema de restablecerle el servicio al 95% de la gente, o al 95% de energía, como lo quieran, el eufemismo que quieran utilizar, ¿verdad? Entonces, el sistema de transmisión quedó destruido en la mitad este, y en el resto de la isla quedó bastante afectado. Donde menos se afectó, y por eso se logró conectar Costa Sur a Mayagüez, estas líneas de Costa Sur a Mayagüez, sí se vieron afectadas, pero no las torres. Hubo problemas en los aisladores, en las líneas, que se pudieron reparar con relativa rapidez, y se logró entonces hacer la conexión hacia Mayagüez. Lo que sí está totalmente, o en gran parte, afectado son los sistemas de distribución en todo el país. Los sistemas de distribución, una vez las líneas grandes de transmisión de voltajes altos, llevan esa energía a las ciudades o a los centros de uso, esos voltajes se bajan a voltajes de distribución. Esas líneas son miles de millas de líneas. Bien, y como seguramente muchos de ustedes han visto en su pueblo, un montón, la mayoría de los postes, están en el piso, o afectados grandemente. Así que, los sistemas de distribución que no están distribuidos, afectados, o destruidos, sí están afectados a un nivel, que entonces va a dilatar aún más, el que la gente en particular tenga servicio eléctrico. Porque las líneas de transmisión, nuevamente, me llevan grandes cantidades de energía alrededor de la isla, pero luego tengo que bajar esos voltajes y llevárselas a la gente. Y si no tengo manera de llevarle esa energía a la gente, pues no podemos entonces tener electricidad. Así que tenemos un sistema centralizado, plantas grandes, líneas de transmisión, y líneas de distribución. Pero si no tengo líneas de transmisión, pues nadie tiene uno. Y aunque tenga la línea de transmisión, pero no tengo las líneas de distribución, pues tampoco tengo uno. Así que el modelo centralizado no nos sirve. No nos sirve para poder ser más resilientes, para poder aguantar los embates de un desastre como este. Y nuevamente, la desgracia aquí, encima de la desgracia que ya hemos pasado, sería que no aprendamos. Y que pensemos, que vamos a reconstruir lo que había, y cuando venga nuevamente lo que venga, pues, llegó, ¿verdad? Aquí necesitamos construir otra cosa, y pensar, esto es un vistazo a lo que pudiese ser un futuro, con muchos más eventos como este, ¿verdad? Y tenemos que necesariamente pensar, aún en el peor caso, y aprender, somos vulnerables, lo que teníamos antes no nos sirve, nos hace, nuestra respuesta es lenta, lentísima, no hay respuesta a ningún nivel, inmediata. Solamente imagínense si esto hubiese sido un terremoto, que requiere respuesta en cuestión de horas, para rescatar a la gente que está atrapada, bajo los escombros, ¿verdad? No podemos perder las lecciones de María, y pensar que esto es para huracanes, nada más. Aquí hay que pensar de una vez en el worst case, y cómo yo logro entonces, mantener una respuesta rápida, aún ante ese evento mayor. Y una manera es, en vez de seguir dependiendo de un sistema centralizado, tener un sistema más distribuido, donde tengo algo de generación, cerca de los lugares críticos, de los centros de manejo de emergencia, lugares donde yo sé que, tradicionalmente han servido de refugio, en comunidades o sectores bien aislados, pues a esa gente quizás, darle un espacio. En todos los barrios, por más aislados que estén, hay un centro comunal, o una cancha bajo techo, o algún lugar que yo le puedo dar, un mínimo de infraestructura eléctrica, para que cuando ocurra algo, la gente pueda ir allí. ¿Cuánta gente estaba sufriendo, porque su insulina requería refrigeración? Esa nevera consume nada. Es fácil, bien fácil, tener una energía mínima, para una nevera en lugares críticos, y todo el mundo en el barrio, que necesite guardar su insulina, o su medicamento en un lugar frío, pues allí está. No se están hablando de tecnología del siglo XXII, pues ya estamos en el siglo XXI. Se está hablando de cosas que se pueden hacer, ya si hubiese la visión, de entender las lecciones que nos ha dejado María. Le voy a pedir al doctor Erika Ponte, que pase por aquí, para que siga con la presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Erika Ponte, profesor de aquí, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadora. Les he dado clases a muchos de ustedes, y les voy a dar a muchos otros, si el señor lo permite. La parte que tenemos ahora, queremos comenzar con qué no hacer primero, y después vamos a ir a qué hacer. Entonces, vamos a empezar con qué no hacer, para entender un poquito los riesgos a la seguridad, y entender un poquito, ¿verdad?, las prácticas que nos ponen en peligro. Según el disclaimer, entendemos que bregar con cosas eléctricas, y ese tipo de cosas, pues tiene sus riesgos. Entonces, ¿qué no hacer? Bueno, los inverters de carro, y al final de la presentación, me voy a quedar para contestar preguntas, sobre las cositas que tenemos aquí. Esto es un inverter de carro, aquí ahora mismo. Y entonces, eso no está diseñado para interactuar con la casa, de ninguna manera. No tiene las conexiones eléctricas, no tiene las cajas de seguridad, no tiene dónde ponerle los cables, de una manera que tú puedas. Pero, totalmente desconectado de la casa, y totalmente desconectado del sistema de lo que es la casa, tú puedes hacer cosas como las que estamos viendo ahí. Una batería, un inverter y corriendo esa nevera. Esa nevera está prendida ahora mismo, la pueden, cuando ahorita pueden ponerle la mano en el freezer, está frío, todo congelado. Entonces, pues, inverters de carro conectados directamente a la casa, y después inverters de carro sin la protección, los desconectivos, los fusibles, las cosas que están allí para protegernos, y para que esos cables no cojan fuego. ¿Ok? Pues, ese tipo de cosas no debemos hacer. Esto que está aquí es un ejemplo de eso que no se debe hacer. Esto nosotros le decimos la araña, de cariño, le decimos la araña, mira, un montón de cables conectados sueltos, cosas interactuando con la casa, allí está el inverte, todo está haciendo, entonces no hay ninguna protección, no hay ninguna cosa que te permita a ti trabajar con algo desconectándolo, no sigue ningún código. ¿Verdad? Y entonces, pues, tú terminas con una cosa así, que es la araña. Con los generadores de emergencia, yo creo que lo primero que tú tienes que saber de eso, es que por el mofle de eso, salen unos gases que, vamos a decirlo así mismo, te pueden matar. O sea, tú tienes que coger esos gases, o ese generador, y ponerlo a unas distancias, las que sean recomendadas de eso, más de 20 pies de la ventana. Y de los lugares donde ese mismo, lo que sale de ese carro, puede entrar a tu casa y a los cuartos. Entonces, otra cosa que es bien común, queremos que ustedes no breguen con eso, lo traje aquí para que lo vean, pero es una cuestión de que, donde quiera que ustedes vean esto, esto se llama el cable macho macho. ¿Ok? Esto es un riesgo brutal. ¿Ok? Porque lo que tú enchufes en un lado, este otro lado no está, el otro lado no está cubierto con nada, y tú estás expuesto, chuparte tú mismo. ¿Ok? Entonces, cualquier invento de eso, con la casa, cualquier invento de la planta, con esto, para casa, ya va mal la cosa, porque es bien arriesgado el asunto. ¿Ok? Es un asunto donde no estás cumpliendo con ninguna regla de seguridad, y estás haciendo una interconexión entre dos cosas que no estaban hechas para eso. ¿Ok? No tienen los dispositivos de seguridad, ni la protección. Así que, lo de cable es el nombre que le pones en algunos lugares a eso. ¿Ok? Segundo, la interacción de la planta con la casa sin transfer switch. Transfer switch es un disconectivo que se pone en donde tu casa se alimenta, y entonces tú físicamente desconectas la casa de la autoridad en eje eléctrica y la conectas a un lugar donde entonces tú puedes seguramente conectar el generador. ¿Ok? Entonces, separaste tu casa del resto del sistema para que no hagas lo que se teme mucho que pasa, que es que energizas hacia atrás, llegas a un transformador que es de 122.40 a 4.160 voltios, y entonces energizaste a 4.160 voltios. Muchas veces eso da muchos problemas porque lo que va a pasar es que hay un cortocircuito en el 4.160 y la cosa no va a funcionar, pero de todas maneras cabe la posibilidad de que energizas hacia atrás. Y eso es bien peligroso para todo lo que queda detrás de tu casa, todo lo que queda desde el transformador de tu casa hacia atrás. Así que, no se conecta nada de estas cosas a la casa sin transfer switch y sin la protección adecuada. Y lo otro, las plantas, hay algunas que son silenciosas, pero la gran mayoría no y entendemos que hay unas leyes que limitan el uso de la planta por la noche hasta X hora. ¿Ok? Y entonces, hay un elemento de desconsideración si tú dejas la planta prendida toda la noche de que tú estás allí lo más chévere, comodito, con el abaniquito, el aire quizás, y tu vecino es el que se chupa el ruido, el calor, la peste de ese asunto. O sea que, es un asunto de consideración que trabajemos, ¿verdad?, con el asunto de la planta. Pueden haber situaciones donde hay que dejarlas, pero entonces hay que manejar todo eso. Y entonces, la otra cosa que ocurre mucho que queremos que tengan cuidado cuando estemos en este contexto es los cables que no son adecuados. Por ejemplo, a un solo aparatito que tú consigas, por ejemplo, inverter o algo así, un montón de extensiones. Bien. Dale por ahí las líneas de power para todas las cosas. Extensiones, extensiones, extensiones. Pues eso tiene varios problemas. Las extensiones, si son bien largas, creen una caída en voltaje y entonces el aparato que tú estás utilizando no ve el voltaje que necesita y entonces lo estás operando fuera de su zona normal. Y el otro problema es que a veces las extensiones son muy finitas y este sí es un riesgo grande para la persona porque cuando la extensión es finita el cable tiende a calentarse de más y cuando el cable se calienta de más coge fuego. ¿Ok? Así que con el asunto de las extensiones mucho cuidado. Nosotros estas son solo algunas de las cosas pueden haber muchísimas pero estas son las que son más comunes y que nosotros entendemos que están ocurriendo ahora mismo y si ustedes las ven pues por lo menos pueden identificar situaciones que están bien peligrosas y que deben corregirlas. Generalmente todo esto son cosas que los electricistas no instalaron, los electricistas no miraron, los técnicos, los ingenieros, nadie se fue al juego. ¿Ok? Y entonces solamente para enfatizar yo creo que esto les va a ser claro por favor no hagan eso y es para que salga cuando se imprima eso bien pero entonces caramba irnos con solamente que no hacer está brutal ¿verdad? Entonces ya terminamos no se puede hacer nada se pueden hacer cositas ¿verdad? Entonces nosotros queremos tratarlos a que queremos tratarlos a que breguemos con un mínimo una cantidad mínima entonces para ver qué se puede hacer esto es básicamente todas las personas que me han preguntado qué se puede hacer es más o menos ir por este proceso con todas las personas es identificar qué tú quieres versus qué tú necesitas ¿ok? porque tú puedes querer toda la casa prendida con todo lo que está ahí ¿ok? eso cierta recomendación pero entonces esa recomendación requiere un nivel de energía que rompe el banco rápido versus tú tú hacerte la pregunta y entonces decir ¿qué yo quiero? ¿o qué yo necesito? ¿necesito la nevera? hay casos que sí hay casos que no necesito abanico necesito cargar celulares necesito luces esta es bien buena necesito ver la novela ¿ok? eso es el televisor prendido por lo menos antes la novela era una hora pero ahora son dos horas así que yo no sé quiero ver la serie mundial el blower necesito el blower pues entonces eso es básicamente hacer un ejercicio y vamos a correr sobre todo estos puntos un ejercicio de estimar la necesidad crítica que tiene esta energía lo mínimo 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 ¿estamos haciendo para estudiantes? vamos a hacerlo con lo mínimo que se puede luego ver cuánta energía hace falta y después identificar una fuente para dónde va a salir esa energía ¿estamos? ese es el proceso que vamos a seguir y finalmente el único dato adicional que quería trabajar con esto era que en el área oeste el recurso solar una forma de tu mirar el recurso solar es por las horas de sol pico que produce y los cómputos que vamos a estar haciendo lo vamos a estar haciendo dado este dato que está aquí que es que el recurso solar produce cuatro horas pico no es que el sol esté cuatro horas solamente el sol está todas las horas que nosotros sabemos pero para que tú puedas calcular la energía que produce el panel tienes que saberlo en términos de horas pico y el recurso entonces estamos diciendo que para calcular la energía que produce un panel fotovoltaico en Mayagüez van a ser cuatro horas pico ¿vale? muy bien pues vamos a empezar con qué yo quiero versus qué necesito y aquí estamos imagínate dos neveras estos son los stickers de dos neveras una nevera que mide 18 pies cúbicos que esa es la mayoría de las neveras de una puerta la puertita del freezer se va arriba y la nevera de abajo esa es la nevera normal busqué la más barata de Hondín y entonces esta otra que está aquí es la neverita de hotel mira 18 pies cúbicos versus 4.5 pies cúbicos y si tú miras el consumo al año esta nevera consume 404 kilovatios hora que es la unidad de energía que utiliza la autoridad para cobrarnos y es la unidad que vamos a utilizar para medir la energía aquí hay ejemplos más adelante de cómo calcularlo y la nevera chiquita consume 253 kilovatios hora en un año tú divides eso entre 365 días del año y te queda que esta nevera necesita 1.1 kilovatios hora por día ok esa es la energía que esa nevera necesita estrictamente de energía no del tamaño del inverter que hace falta para prenderlo y nada esa energía y esta nevera chiquita pues 0.7 kilovatios hora si lo chequean creo que es 40% menos energía la nevera chiquita que la nevera grande entonces aquí yo quise ponerle unos datos míos esto aquí ofreciéndole ya la información de mi cocina la nevera de casa es exactamente eso 18 pies cúbicos tiene 10 años y consume 2.4 kilovatios hora por día en vez del 1.1 consume 2.4 así que a mí me conviene ahora mismo cuando se acabe todo este revolucion voy a gastar la mitad en energía si voy y cambio la nevera y eso va a tener un repago relativamente rápido cuando calculemos eso entonces esa neverita que está ahí es la que es de mi tamaño 4.5 pies cúbicos y tiene 10 años también las dos las compré cuando llegué de Estados Unidos a Puerto Rico así que esto es lo mismo y esa consume 1.7 kilovatios hora por día ok así que si tú vas a hacer esto que estamos haciendo con una nevera que es nueva pues más o menos por ahí está si tu nevera es más grande le sube si tu nevera es más chiquita le baja y si tú vas a hacer esto con una neverita vieja aquí tienes los tamaños más o menos de cómo debe ser ok así que ven la diferencia si yo quiero mantener esa nevera corriendo tengo que sufrir 2.4 kilovatios horas un día si yo quiero mantener esta nevera corriendo 24 horas tengo que conseguir la manera de conseguir 1.7 kilovatios horas en un día vamos a ver dos ejemplos más de lo que yo quiero versus lo que necesito ¿podría mencionar una cosa? sí los que han visitado la casa ecosolar no sé si han tenido la oportunidad la nevera que tenemos allí es mucho más grande que esta ¿verdad? como así pero no es de 18 pies cúbicos y gasta casi lo mismo que esta o sea hay otras opciones que no son las neveras gigantescas pero tampoco que son tan chiquitas que las puedes comprar para tu hogar en Francia por ejemplo es bien normal tener una nevera pequeña y comprar las cosas frescas aquí creemos a veces que ahorramos comprando los paquetes bien grandes en San Club o en Costco y congelándolos cuando si sacáramos el cómputo en realidad estamos gastando mucho más así que son cosas para pensar para un futuro si se te dañó la nevera si ya eres viejita pues no comprar neveras tan grandes vamos a comprar neveras pequeñas y en realidad ver cuál es lo mínimo que necesitamos para vivir y vamos a ganar muchísimos chavos y vamos a ayudar a frenar los huracanes gracias gracias profesor ok pues vamos ahora todo el mundo se me hace que me dice ah el abanico está descalado el calor y entonces el calor más el ruido de la planta es una combinación que tú dices yo necesito un abanico pues este es el abanico en sobrevivencia ¿verdad? ok este es el abanico de uno de mis hijos esa cosa tú literalmente tienes que amarrarle la sábana porque te la llevas 105 watts ¿verdad? y 10 horas prendido ah así es que se calcula lo de la energía en kilovatios ahora consigues los watts consigues la hora y lo divides entre mil ok esa es la forma de calcular los kilovatios hora que algo necesita así que 105 watts por 10 horas entre mil da 1.05 kilovatios hora ok y al red que está la energía ¿está 25 chavos más o menos? 21 ok pues ese abanico cuesta casi una peseta toda la noche eso es ¿verdad? ahora bienvenidos al abanico de María post María 6 pulgadas ah este es como de 18 19 20 pulgadas esto es un detallero entonces este abaniquito es de 6 pulgadas ¿verdad? el abaniquito de 6 pulgadas consume 12 watts nada más 12 watts casi una décima parte de aquello ¿verdad? y si lo pones en energía los mismos 12 watts 10 horas entre mil da 0.12 kilovatios hora 0.12 kilovatios hora ahorita vamos a hablar entonces un poquito más cuando miremos aquel pero ya tienes una idea de que es lo que hay ¿verdad? si tú quieres correr esto pues tienes que conseguir algo que va a tener 1.5 kilovatios hora toda la noche que les adelanto eso descargue esa batería en una noche esta toda esta batería que está aquí ah voy a necesitar que me le quiten la tapa porque trabajo con una sola mano pues toda esa batería que están ahí las 60 libras de batería que hay ahí este abanico las descarga en una noche pero y este esa batería que está ahí consume casi 8 veces menos ¿verdad? pues podríamos decir que te va a durar seguramente casi 6 noches prendido con esa batería este abaniquito que está y por eso ese es el abanico posmaría ¿verdad? entonces tienes el ruidito el pantalón mosquito y en serio te deja dormir y si estás desesperado que no puedes más te lo pones encima olvídate te quito el carro entonces por último en la comparativa de que quiero versus que necesito si tú dejaste las bombillas incandescentes bien viejas que habían por ahí una sola bombilla un kilovatio hora las de 100 watts toda la noche te descargo la batería una sola las compact fluorescent son mejores las semanas o menos lo mismo con una tercera parte así que esta duraría pues si aquella es una sola noche esta dura como tres noches y con la LED .11 kilovatio hora una bombilla de esta o sea que una sola bombilla de esta te daría casi ocho nueve noches completas en vaciar esa batería ¿ok? así que ustedes ven la diferencia ¿verdad? estamos buscando maneras de agregar con lo mínimo que se pueda y si tú haces esos pequeños cambios y ajustes entonces estás entrando en una escala de energía donde se puede bregar con sistemas pequeños si no tienes que estar conectado a la autoridad o tener una planta vital pues el próximo paso es estimar cuánta energía hace falta de nuevo ya esto más o menos ustedes lo vieron en el disclaimer pero nos vamos a olvidar de que la estufa eléctrica la secadora eléctrica del horno microondas de la hornilla eléctrica la lavadora el blower los acondicionadores de aire los abanicos grandes de techo y el calentador de agua sorry no se puede mis hijos me pusieron a mi casa el breaker nazi porque yo apagué todo eso bla 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 eso no se puede usar ok y entonces vamos a hacer los cómputos con las cosas que más o menos en el consumo energético se pueden la nevera pequeña dos abanicos pequeños y las luces si hacemos ese cómputo la nevera pequeña necesita 1.2 kilovatios hora le puse un poquito más que que la de hondipo y un poquito menos que la mía puse dos abanicos pequeños puse dos abanicos pequeños que son .25 kilovatios hora la bombilla le presumiendo que está perdida 10 horas y ahí tienes entonces 1.6 kilovatios hora y esa es la cantidad de energía que tú tienes que suplir diariamente para poder operar esas cosas si tú tienes una batería que almacene más de esa cantidad de energía pues entonces tienes que suplir esa cantidad y un poquito más para que la batería vaya almacenando algo ok y es lo que tienes que proveerle para que el sistema dure un día si lo que tienes es almacenado en batería si tú le pones el doble del banco de batería que almacene esa cantidad dos veces pues el sistema dura dos días sin sol o sin recargarlo si tú le pones tres veces esa cantidad de energía en batería pues el sistema te dura tres días sin recargarlo ok normalmente tenemos un día de lluvia y un par de días de sol y después tenemos otro día de lluvia y un par de días de sol aquí llueve en Mayagüez llueve todos los días a las tres de la tarde a las dos de la tarde y donde yo lo estoy viendo es en hormiguero y en hormiguero pues el mismo vasero que viene para aquí pasa por acá o sea que el sistema tienes que tener un poquito más de almacenamiento de lo que necesitas para que no esté de diario a diario ok dudas no preguntas al final entonces cuando estés hablando de la nevera si vas a prender una nevera con un sistema de inverter y cosas así tienes que considerar la corriente de arranque la nevera de la lista que dejamos ahí es el único pero la nevera y las cosas que tienen motores la lavadora cuando arrancan cuando prenden consumen una cantidad de energía mucho más alta que el consumo normal alta la nevera en mi caso esa que está ahí consume 6 veces más cuando arranca que lo normal así que de los de los 70 y pico de watts que ella está se trepa en 500 y pico de watts cuando arranca y luego rápido baja a la cantidad que ella consume normalmente pues entonces eso tienes que considerarlo a la hora de escoger el inverter que va a descargar la batería pues entonces ¿cómo cargar esa cómo conseguir esa cantidad de energía ¿verdad? pues lo que nos estamos proponiendo entonces es que vamos a mirar dos cosas yo voy a hacer la parte de un ejercicio pequeñito de energía solar y el compañero hola morita va a hacer la parte de un ejercicio con explicarle cómo sería con generadores de emergencia ¿sabes? y las consecuencias y las virtudes y las dificultades de eso déjenme terminar esta parte de energía solar esto sería para introducir la parte de energía solar los círculos aquí son los componentes importantes que cuando esto está instalado correctamente tiene disconectivos y dispositivos de seguridad para que cuando tú vayas a trabajar con eso tú tengas que ir desconectar desconectar los paneles puedes trabajar seguro con los equipos que están debajo desconectas el inverter desconectas todo para tú poder trabajar seguro fíjate que está todo metido en tubos utilizan cables que aguantan solar tiene dispositivos de seguridad digitan mucho esto está bien lejos de la araña que estaba allí montada porque aquí están todas las medidas de seguridad y obviamente esto lo tiene que hacer un electricista y unos técnicos que sepan bregar con eso antes de María pues un sistemita típico todo el mundo buscaba el asunto de grid type que es que dame los paneles un inversor le vendo la energía a la autoridad y la autoridad es mi backup ¿verdad? pero esos sistemitas si no tenían batería pues son las personas que lamentablemente se quedaron en su casa con paneles puestos y cero energía durante el día así que los sistemitas que se están ofreciendo ahora después de María ahora tienen la ventaja de que les bajaba el costo energético claro los sistemitas que se están ofreciendo ahora que se están viendo por los periódicos y esos son sistemas con batería y entonces los sistemas con batería pues tienen esa opción de que tú capturas la energía lo puedes trabajar totalmente desconectado de la autoridad de energía eléctrica le quitamos la marca ahí pero eso es más o menos lo que se está viendo es un sistemita de seis paneles no dice la cantidad que tiene pero seis kilovatios ahora así que debe ser más o menos paneles de 240 cada uno y entonces pues te da unos estimados de las cosas del tiempo que tú puedes utilizar la iluminación los abanicos y ese tipo de cosas pero entonces nosotros yo lo que pensé vamos a hacer un ejercicio para la cantidad de energía que habíamos dicho aquí para 1.6 kilovatios ahora vamos a hacer un ejercicio nosotros aquí para que veamos qué es lo que hace falta resulta que con el recurso de 4 horas pico de sol con 600 watts tú tendrías 2.4 kilovatios hora de energía de generación eso lo puedes lograr con dos paneles de 300 watts ok ahora un panel de 300 watts mide como 3 pies en una dirección y 6 pies en la otra no 5 pies y pico en la otra ok o sea que estamos hablando de una una cosita considerable de tamaño pesa 40 libras cada uno cuando tú lo cargas para el techo es de la nota entonces son a 80 chavos por watt se puede conseguir a menos pero durante este momento de ahora ese es el precio que está más o menos se puede conseguir a 70 pico 68 y es bien importante los paneles no pagan porque son equipos de energía renovable y eso no paga ese es el precio de esos dos paneles entonces vas a necesitar almacenar o suficiente almacenamiento para lo que para esta misma cantidad o sea que si tú produces 2.4 pues debes tener un sistema que almacene más o menos esa misma cantidad pues eso lo logra con dos baterías de esas que están ahí de 105 ampere horas como estamos recomendando en el asunto no es recomendando sino explorando alternativas durante la tormenta pues después de la tormenta pues estamos hablando de esas baterías marinas que son deep cycle esas baterías no dan la vida de una batería normal del sistema fotovoltaico ok no dan la vida larga de una batería normal del sistema fotovoltaico además no las estamos diseñando con las descargas que se hacen para que duren mucho se están diseñando para darle una vela y acabar en dos o tres meses con el asunto ok pero funcionarían y darían el funcionamiento bien por lo menos dos o tres meses ok las de carro no sirven para esto este tipo de aplicaciones las baterías de carro están hechas de otra forma es otro objetivo no sirven tienen que ser baterías que sean deep cycle y lo que se está buscando entonces sería que tengan ciento y pico más de cien amperes horas es la unidad que se utiliza para calcular el almacenamiento de la batería dos baterías ciento y pico en perehora por doce voltios eso daría dos puntos cincuenta y dos kilovatios horas en esa batería hay otro componente que necesita que es lo que regula la carga de la batería desde el panel a la batería lo que regula esa carga es esto que está aquí que se llama un charge controller algo como esto ok este que está aquí es bien chino bien 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 chino ok vale cuarenta pesos no tiene UL no tiene ninguna certificación de las cosas que serían que hacen falta para poderlo utilizar pero resuelve y entonces tiene que ser de cincuenta amperes para el sistemita que estamos viendo ahí entonces doscientos dólares es uno chino bueno y uno que tenga todas las certificaciones que se compren una tienda que que lo puedan instalar en tu casa y tienes que pasar como de cuatrocientos dólares para arriba ese que está ahí vale cincuenta pesos pero vale cincuenta pesos pero te desperdicia como una tercera parte de la energía de los paneles no de la captura este chino de doscientos pesos tiene esa tecnología que se llama maximum powerpoint tracking el punto es que utiliza mejor los paneles y le saca un poquito más de energía y el otro componente que necesitas es un inverter el inverter coge la energía que está en la batería que es de c12 volt y lo convierte en energía que pueden utilizar los encertos en este caso para la neverita pequeña lo que necesitas es un inverter de mil watts no puede ser mucho más pequeño porque se acuerda lo que les dije de que cuando la nevera prende tiene un aumento en la potencia que necesita pues si tú compras un inverter de 500 600 va a estar en el punto de que cuando la nevera prende esté ahí en el límite y lo que hace es que resete y se apaga y entonces tienes todo ahí y la nevera no lo va a poder prender puedes prender quizás a banquitos pequeños pues entonces necesitas por lo menos lo menos lo que me ha funcionado que yo he visto es ese de mí entonces dependiendo de cómo esté el banco de batería es de 12 a 24 voltios y la salida debe ser 120 pues si tú sumas todo eso ahí hay 1130 dólares en equipo y ahí está pensando que está instalado nada tocando la casa si tú vas a hacer algo que toque la casa aquí faltan de 30 a 50% en materiales porque hay que ponerle más desconectivos de seguridad aquí 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 y entre el inverter y la batería o sea que lleva una serie de desconectivos de seguridad y más electricista que te va a instalar el sistema o sea que necesita de 30 a 50% de ese costo para una instalación segura de estas cosas ok entonces hay todos esta es la presentación de los disclaimers más disclaimers las baterías de carro no hacen el trabajo las baterías marinas de E-Cycle tienen una vida útil más fuerte que las baterías de sistemas solares pero el costo de ellas es 100 dólares por kilovatio hora las que son profesionales empiezan en 250 como hasta 500 y aquí entra ya la batería Tesla y ese tipo de cosas que entran en ese rango de las que son de 500 a 600 pesos más y ya esas son las que hay como que más cosas que la batería sino hay como que sistemas alrededor de esa batería tienen que ser más inteligentes tienen que tener más funciones y eso baterías solas buenas para sistemas solares empiezan por ahí como en 250 y los charge controlers hay opciones chinas más económicas pero menos energía le sacan menos energía y la mayoría de ellos para conseguir los bien económicos los tienen que ordenar fuera de Puerto Rico los suplidores de aquí los traen y entonces después te ponen los inverters de los 200 pesos hay alternativas más económicas también pero es como ese que es bien chino y este está ahora mismo como ese costó 79 pesos y está ahora mismo como a 100 pesos de anoche perdonen el anuncio de anoche entonces pero si lo vas a buscar aquí en Puerto Rico pues va a ser como 200 dólares una cosa parecida a eso ok eso es más o menos lo que tenía sobre el sistema solar y sobre cómo hacer esto al final voy a estar aquí para hablarles un poquito de eso que tenemos ahí y mostrarles las cositas como están funcionando y entonces ahora vamos a estar con el compañero Leonel Rama para que le hable un poquito de los generadores de emergencia muchísimas gracias gracias bueno vamos a vamos a la a la otra mi nombre es Leonel Rama bien soy profesor de eléctrica aquí del área de potencia y bueno esta experiencia ha sido malísima por unos aspectos buenísima por otros ¿verdad? como todo todo es una experiencia y tenemos que aprovecharla para aprender cuando usted está en una emergencia ¿verdad? está en una emergencia eso es lo primero que tenemos que considerar Eric dio yo creo que una excelente explicación de lo que es vivir una emergencia versus estar en lo normal ustedes en su hospedaje en sus casas generalmente viven con un nivel con un uso energético que va por encima muy por encima de lo que la mayor parte de la población mundial vive esos detalles los dará Marcelo Rita pero tenemos que tomar eso en consideración ahora bien el sistema los sistemas renovables tienen una gran ventaja de hecho tienen muchas ventajas primero no hacen ruido no hay fumes no hay humo así que usted no va a tener problemas respiratorios etcétera etcétera son un poco más costosos y usted puede hacer menos con ellos a menos que tenga mucho dinero ¿ok? menos que tenga mucho dinero yo tengo la experiencia actualmente que ahora para la emergencia uno de mis amistades me pidió consejo él tenía el dinero es un financiero él tiene dinero guardado cambió aires acondicionados cambió estufas por estufas de gas cambió secadora por secadora de gas metió un sistema se gastó 21 mil dólares en un sistema de energía y mientras estuvo sin energía de la autoridad pudo vivir con un aire acondicionado todas las noches la nevera full blast no tuvo que ponerse una neverita de esta su nevera etcétera etcétera pero yo hasta ven los niveles ¿verdad? que hay de una emergencia versus otra aquí vienen asuntos de igualdad o desigualdad etcétera etcétera pero ese es el mundo en el que vivimos ¿no? hay una gente que tiene más recursos puede darse unos lujos hay otra gente que tiene menos recursos y tiene que funcionar diferente no es mejor ni peor simple y sencillamente es diferente en la emergencia hay mucha gente que de hecho la mayor parte de la gente lo que tiene es una planta eléctrica ¿verdad? las plantas eléctricas son generadores de emergencia realmente y son estrictamente para emergencia eso representa una desventaja automática esto es como un carro usted lo compra y nunca se va a repagar así que si usted después de la emergencia se compra una planta eléctrica pues puede ser que de aquí a dos años tres años cuatro años diecisiete años pasaron desde la última tormenta dieciocho años para tener un apagón total que fue el año pasado ¿verdad? en septiembre del año pasado pues usted puede tener una planta eléctrica y si usted no tiene problemas de que se vaya mucho la luz en su casa tiene un gastó seis siete mil dólares y no usó ese aparato para nada entonces es otro problema porque tiene que estar prendiéndolo una vez a la semana cada dos semanas para que no se le dañe porque si no se usa también se daña ¿ok? así que ahí todo tiene ventaja y desventaja la ventaja que puede tener una planta eléctrica es que usted si con menos dinero puede tener una calidad de vida mayor entre comillas ¿verdad? si le sacamos los posibles costos en la salud por ejemplo a mí me pasó que me lastimé la espalda después de tres, cuatro días levantando cachajos de cinco galones de diésel pues en una de esas levantadas me lastimé la espalda y estuve una semana que bueno fue bueno porque mis hijas fueron las que hicieron el refueling de la planta y entonces bueno pues ellas aprendieron aprendieron a prender plantas pagar plantas a transferir energía aprendieron unas cosas que no hubieran aprendido de otra manera entonces bueno pues en ese sentido fue una ventaja ¿verdad? pero fue la desventaja de que tuve un problema de salud inmediatamente o sea tercero o cuarto día de la emergencia así que vamos a vamos a ver cómo me preparo para una emergencia con una planta que es lo primero que bueno lo segundo porque lo primero que tendría que tener es la planta ¿verdad? no debo dejar para después de la tormenta comprar la planta porque vas a hacer una fila de cinco o seis horas en Jondipo y cuando te toque a ti es posible que no tengas planta porque se acabaron ¿cierto? ¿alguien le pasó eso por ahí? perdón en la emergencia pero es que lo vi en vivo o sea yo lo vi o sea yo estaba en una fila de Jondipo para comprar creo que eso es otra cosa filtros de agua no estábamos preparados aquí nadie estaba preparado para lo que pasó a comprar filtros de agua yo me levanto un día a las seis de la mañana y cuando llegué a las seis y media había una fila de doscientas personas en Jondipo casi todos iban buscando una planta eléctrica por supuesto no hay doscientas plantas eléctricas en el almacén de Jondipo todos los días así que las primeras veinte veinticinco personas se fueron con una planta y los demás tuvieron que irse después que abrieron la tienda ¿verdad? así que lo primero que tengo es tener una planta después de eso ¿qué tengo que pensar? antes que el combustible hay que hay que hay que instalarlo exacto Erick lo dijo está choteado ya eso está choteado hay que instalar la planta la instalación correcta de una planta eléctrica como muy bien dijo Erick tiene que ser a través de un transfer switch el peligro de electrocución de un empleado de la autoridad de energía eléctrica o de Whitefish él la defende ya no todavía está trabajando le toma treinta días irse o un empleado del servicio eléctrico puede morir de hecho en Puerto Rico se hizo ley el transfer switch cuando la tormenta hubo que eso fue cuando yo era estudiante así como ustedes murieron más de tres celadores de línea porque habían plantas eléctricas conectadas energizando líneas de la autoridad y murió gente y por eso se hizo ley ya el código de electricidad lo tenía pero hay veces que los códigos no son suficientes tienen que haber leyes que obliguen a la gente a hacer las cosas así que usted necesita conectarla correctamente un transfer switch que venga un electricista haga la conexión si usted se atreve a hacer eso pues tenga mucho cuidado ¿verdad? y hágalo bien consulte con alguien que sepa vaya y vea a alguien que lo haya instalado correctamente conecte su planta alguien dijo combustible por supuesto si usted no tiene combustible no prende la planta así que tenemos que tener combustible antes de la emergencia usted debe verificar la operación de la planta yo les menciono ahorita que si usted no tiene una emergencia usted tiene que prender la planta como quiera yo tengo un amigo esta experiencia uno ha tenido tantos cuentos por ahí he escuchado yo tengo un amigo que tenía su planta lo dice full blast para la casa le anuncian la tormenta dos días antes de la tormenta el hombre viene prende planta que está con transfer switch automático o sea que él no se tiene que preocupar ni siquiera por prender su planta cada dos semanas porque una vez a la semana el transfer switch prende la planta pero la prende pero no le mete carga así que la planta prendía y él le dio al transfer switch para prender la overriding la programación para prenderla la planta prende cuando él le mete carga no coge carga es decir la planta no está generando generalmente cuando eso pasa el rotor de la máquina se dañó ahora dos días antes de la de la tormenta usted no va a conseguir quien le rebobine un rotor eso hay gente en Puerto Rico que lo hace pero usted no va a conseguir quien le haga ese trabajo porque esa persona tiene 20 o 25 plantas que está rebobinando antes de la emergencia porque ya hay gente que se dio cuenta así que mi amigo fue una semana después una semana después de la tormenta le llevó la planta a uno de las personas que hace este trabajo que de hecho dicen que es buenísimo en Anjunta y todavía está esperando la planta o sea la semana pasada el jueves hace una semana yo vi a la esposa y todavía la planta no está alrededor porque el hombre estaba sin energía y usted no rebobina un rotor con la mano eso se hace con máquinas también así que el hombre no ha podido trabajar y por lo tanto sus plantas están sin operación así que usted debe verificar eso por eso es que las plantas hay que correrlas entonces que más uno necesita vamos a ver eso es una máquina usa combustible hay que tener combustible ¿verdad? lo mencionaron ¿cuánto? aceite hay que tener aceite ¿qué más? ¿qué tipo de pieza de repuesto? filtro filtro si es de gasolina es par hay un montón de cosas que usted necesita mire filtro de combustible de aire de aceite líquido combustible aceite refrigerante si usted no tiene eso en su casa le puede pasar como a mí que al tercero o cuarto día la planta empezó y a las 3 de la mañana o sea usted en una emergencia uno está con los nervios de punta ¿verdad? o sea yo no me despierto por nada en mi casa mis hijas salen a janguear al pueblo y tiene que estar pendiente mi esposa porque yo no me entero o sea yo me acuesto a dormir y yo no me entero de eso yo no me entero de lo que pasa pero ese día yo me enteré de que la planta estaba ahogada y salí me levanto y mi esposa me dice eso no debe ser la de nosotros eso es la planta de nosotros y salí cogiendo y efectivamente la planta estaba ahogada y obviamente apagué la planta porque yo no sé lo que está pasando antes de que se me apagara yo apagué la planta y esa noche se acabaron los abanicos no sabes lo que fuera ¿ok? y por supuesto tuve pereas el otro día en la casa y eso porque ¿verdad? la cotidad nadie ¿cómo se diga eso? entonces ¿qué sucede? filtro de combustible tapado y me queda un espejo van tres días hay que cambiarlo cada cien horas cien horas al red que yo estaba usando de diez horas diarias son diez días yo no sé cuánto es la emergencia por lo que se veía iba a durar más así que de momento ese día yo empecé como un loco de mente a buscar filtros para mi máquina tenía un filtro de gasolina de diésel es la mía tenía un filtro de aceite tenía aceite no tenía cura hacen falta más cosas miren ahí está ahí está todo les voy a enseñar cuánto de cada cosa ahí está usted necesita dónde meter combustible todas esas cosas cuánto usted necesita de cada cosa pues hay que prepararse ya sabemos por esta emergencia que menos de dos semanas usted no se puede prepararse usted tiene una plantita pequeña se han comprado muchas plantas esta inversa chiquita que da mil y pico de vatios otra vez para la nevera lo que dijo él para la nevera un abaniquito etcétera usted necesita eso se consume cerca de medio galón diario si usted la opera 10, 12 horas si la opera todo el tiempo para empezar la quema si es de gasolina se quema si es de gas se quema si usted quiere una planta que quiere operar más tiempo tiene que ser diésel porque las máquinas de diésel están hechas para darle pega son camiones es un camión en su casa sin moverse así que que usted necesita cuál es el mínimo con el que usted puede operar eso es importante que lo sepa porque si usted puede operar con medio galón de combustible diario pues usted necesita para 14 días 7 galones pero si usted tiene una planta que se consume 7, 5 galones diarios vamos a ponernos para hacer la matemática fácil 5 galones diarios en 10 días son 50 ¿verdad? entonces ya necesito además de la planta necesito un candungo este no sirve pero además eso es carísimo es bonito y bien práctico porque tiene manga y toda esa cosa está como si estuviera en la gasolinera pero esto es carísimo por esa chulería es bien caro además esto lo que da 28 galones usted necesita 50, 70, 100 galones de combustible así que otra vez depende mientras más mientras más energía usted quiera usar más combustible más peste más ruido etcétera etcétera si usted baja el consumo que es la idea buscar con cuánto yo puedo vivir tranquilo vamos que pueda pueda trabajar el asunto cocinarme algo con gas tener una lucecita mientras cocino etcétera etcétera pues entonces estas cosas van bajando el nivel de la planta etcétera etcétera la planta esa chiquita de 1200 vatios usted puede conseguir una entre 600 pesos hasta mil y pico de dólares es posible que si usted quiere después tener la ventaja de que se le repague la inversión pues entonces usted debe pensar en el sistemita que dijo él dos paneles un inverter no le hace ruido no tiene que ir a buscar ah lo del combustible cuántos hicieron fila de combustible aquí levanta la mano porque yo creo que eso sí que no te voy a permitir que me digas que no si no la hiciste es porque mandaste a alguien estamos claros verdad si no hiciste fila de combustible de agua de hielo de lo que sea yo hice una fila tapapán porque estoy en una fila de combustible y estoy al lado ahí de momento cuatro horas después la ricomini para para estaba con uno de mis amigos que también necesitaba combustible vete a la ricomini aprovecha que yo voy a estar aquí por lo menos media hora más en mover el carro de un lugar a otro no que íbamos a tener combustible vete busca allá se trajo 18 pastelillos de carne pan mallorca él por poco arrasa con la ricomini así que estas son las cosas que hemos aprendido yo viví la experiencia muchos de aquí vivieron la experiencia de Georges no fue igual o sea yo viví en un sitio que había planta eléctrica también de diésel igual que la de hecho era la misma que tengo yo ahora o sea que la planta de diésel fíjense esa planta tiene 30 años todavía funciona como un reloj bien cuidada va a funcionar pero la experiencia la experiencia de Georges fue bien diferente a los 3-4 días usted podía salir y sin una fila comprar diésel para su planta comprar suministro esta vez en el área oeste yo no vi un camión de suministro del que fuera llegar aquí en más de dos semanas y yo estaba pendiente José y yo nos pasábamos por ahí velando cosas yo me di de voluntario en una en una distribuidora de combustible para hacerme la vida menos dolorosa eso me costó horas de sueño porque pues estuve allí una noche a las 3 de la mañana llegué a casa repartiéndole gasolina a la gente de hecho la rectora fue de un día y yo estaba allí repartiendo gasolina o sea que la experiencia fue cruda yo creo que debemos aprender de ella como bien dijeron los compañeros y tratar de ver con cuánto nosotros verdaderamente podemos vivir y prepararnos para una vida un poquito más simple ¿verdad? de lo que nosotros hemos estado viendo así que los dejo ahí con me habían dicho que miraran no pero esto le toca a Marcel así que gracias por la atención me voy a dejar con Marcel Castro para el resto de la presentación buenos días mi nombre es Marcel Castro yo soy profesor también de eléctrica área de potencia y co-director de ECOEMI estamos haciendo unas grabaciones que va a hablar ahora en un minuto pero primero quería enseñarles esta gráfica porque yo creo que todos y todas hemos pensado en cuanto es lo mínimo que necesitamos de consumo energético en este caso para vivir bien porque todos queremos tener una buena vida y realmente tal vez cuando después de Irma en el oeste no se afectó mucho si estaba en San Juan pues tal vez sí pues estábamos por aquí consumiendo tal vez en exceso y sin pensar mucho cuando llegaba la factura pero entonces con María fuimos directamente desde aquí hasta acá cero consumo y nos afectó la vida yo creo que nos afectó a todo el mundo ahora tal vez estamos por aquí o sea algunos de nosotros que todavía no tenemos conexión estamos consumiendo y quisiéramos tal vez conseguir más y conseguimos un sistema como esto un poquito más grande o algo así pero es un buen momento para pensar dónde es que queremos estabilizar queremos volver donde estábamos o queremos consumir menos una vez tengamos inclusive la energía eléctrica de aquí a dos años o tres años ¿eh? no mentira mentira entonces así que ya ya este ejercicio de qué es lo que me hace falta y qué es lo que es más doloroso yo no tener ya ya lo hicimos no lo hemos estado haciendo por las últimas semanas ahora este asunto es cuánto más yo tengo nos cuesta porque si yo quiero solamente las luces pues eso tiene un costo ese sistema y cargar el celular pero si quiero la neverita cuesta más si quiero neveritas y abanicos o la nevera grande pues cuesta más así que nos ayuda a pensar realmente cuánto es que nos cuesta pero el asunto más importante aquí es que cuando consumimos exceso tal vez donde estábamos antes de María no mejora nuestra calidad de vida sino que empieza a desmejorar así que no es una idea de decir ah pues voy a consumir menos necesariamente por el ambiente que eso es un algo loable pero ver si como yo consumo menos y a la misma vez mejoro mi calidad de vida ese es el reto que tal vez María pensando en lo positivo nos impulsa a pensar solamente un ejemplo ahora bueno al principio queríamos agua para bañarnos eso era un problema ahora tal vez la mayoría ya tenemos agua en las casas en la pluma pero puede que al no tener electricidad no haya agua caliente yo he escuchado personas muy conscientes pero dicen yo no baño con agua fría no importa que haya 90 grados de calor allá afuera pero esto es algo que tal vez nos hayamos adaptado a bañarnos con agua fría si en la casa lo cabiera el calentador eléctrico y a lo mejor eso es lo que pudiéramos mantener inclusive después cuando venga la electricidad así que se los digo como un ejemplo y motivación porque si dormimos sin aire acondicionado pues el duchazo de agua fría antes de dormir ayuda crean entonces ese es un concepto que no vamos a hablar en detalle pero es bien estar responsable y es parte de un proyecto de NSF que tenemos aquí entonces una de las colaboraciones que el departamento está bien envuelto y también COEMI es un esfuerzo para llevar algo de electricidad a los pueblos más remotos que muchos de ellos no tienen electricidad todavía en los calcos urbanos por ejemplo Utoado está en la lista pero esta semana pasada pues ya se energizó el casco urbano en algunas regiones pero todavía hay otros sitios como Hayuya Orocovi y bueno todo ese centro que todavía no se han energizado ni tan siquiera los cascos urbanos así que este es un proyecto en el que Erika Ponte ha tomado muchos reatos aquí con alianzas con la finca Zamora y otras otras personas para llevar un sistema pequeño de un kilogramos vatio que pueda energizar más o menos esto una neverita un foco LED una antena de microondas porque la idea es llevar la comunicación desde la costa norte hasta una montaña bien alta cerca de algunos de esos pueblos como por ejemplo Jalluya en el área de Mamelle y después de ahí redirigirlo hacia el centro urbano y para que uno tenga allí wifi o wifi desde la plaza y cargar celular porque no sirve de mucho si uno tiene descargado su teléfono además el teléfono cargado pues nos hemos dado cuenta que son buenos flashlights ¿verdad? de reloj si de reloj también sirve y bueno y ahora que donde no hay acondicionado pues de pisa papeles cuando viene el viento también funciona eso era algo obsoleto así que la idea es entonces uno pensar en qué es lo mínimo y ahora es más es más real porque nos cuesta gastar si hablamos de un kilovatio hora más al día pues entonces eso nos cuesta mucho y nos hace repensar cuánto es lo que necesitamos antes de María ya había dicho la clase eso se fue sin pensar en María y José de que vamos a tener que prepararnos para estar dos meses sin electricidad y ver qué es lo mínimo que necesitamos en términos de solar y batería para tener eso yo creo que va para más de dos meses pero la idea es esa tener poder tener un mínimo para poder funcionar tomar exámenes y estudiar también para los exámenes no solamente tomarlos y eso es algo importante de cara al futuro